Después de interponer un amparo ante el juzgado de distrito en León, uno de los juzgados, cuatro personas lograron obtener una suspensión temporal del incremento al transporte público. Con esa resolución, desde el jueves de la semana pasada, estos cuatro quejosos utilizan el sistema integrado de transporte con las tarifas anteriores, es decir, pagan un peso menos. Esto lo informó Juan Carlos Muñoz Márquez, diputado federal de Acción Nacional, cuyo equipo jurídico asesora a estos quejosos. El 12 de mayo, los ciudadanos iniciaron sus juicios en contra del incremento al transporte público que entró en vigor el 14 de abril pasado. Seis de ellos interpusieron juicios de amparo frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El resto comenzó juicios de nulidad en el juzgado de distrito de la ciudad. El juez, el juez federal, en consecuencia, decidió en primera instancia no otorgar suspensión temporal a los seis quejosos. Sin embargo, las demandas fueron retomadas por el Tribunal Colegiado. En esta segunda instancia se determinó que la documentación que entregó el municipio para justificar el aumento, y aquí es donde resulta interesante, esta documentación es insuficiente, por lo cual otorgó una suspensión temporal a cuatro de los quejosos, mientras que dos de ellos continúan con sus procesos en revisión. Se sienta un precedente. Esto comentó al respecto el diputado Juan Carlos Muñoz. En el juzgado de distrito de León nos dieron en sentido negativo los seis. En un principio. En un principio se nos da en un sentido negativo. Sin embargo, esto lo retoma el Tribunal Superior. El Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado. Y ellos determinan que hay un proceso incorrecto, que el proceso no está totalmente terminado, que no es pertinente el aumento en las formas como se está dando. Quiero dejar esto muy claro. No es que estemos en contra del aumento. Estamos en contra del procedimiento que se dio. Si el aumento es justo o no, es lo que queremos que se nos explique, que se nos den los elementos para ver si el aumento corresponde a lo pertinente. El problema y lo que nos sigue llamando la atención es la opacidad de la administración. Si tuvieran esos papeles, se presentan y se terminan. Nos demuestran que se hizo lo correcto. Yo sigo preguntando a la autoridad, en este caso a la administración municipal, por qué no presentan los documentos que dicen que tienen, los estudios que dicen que hicieron, pero hasta la fecha nadie los tiene a la vista, ni siquiera el juzgado.